¿Sabías que cuando Aarón y sus hijos estaban por ser consagrados, cada uno de los sacrificios realizados tenía un gran significado? El primer carnero fue quemado completamente sobre el altar. Eso representa la devoción completa de Cristo hacia Dios, como fue ofrecido completamente a Él. Poner las manos sobre la cabeza de la víctima sacrificial mostraba identificación con la misma e indicaba que el animal moriría en lugar del que lo estaba ofreciendo. La sangre, por supuesto, ilustra la sangre de Cristo derramada para el perdón de pecados. Y la grosura se consideraba la mejor parte del animal y por eso fue ofrecida al Señor. La sangre del segundo carnero se puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, sobre el dedo pulgar en ambas manos y en los pies derechos. Esto mostraba la necesidad de limpieza del pecado en toda área de la vida humana. La oreja para obediencia a la palabra de Dios y las manos para acción o servicio y los pies para el camino o comportamiento. Puede parecer raro que las vestiduras hermosas de los sacerdotes fueran rociadas con la sangre. La sangre de expiación no es atractiva al ojo humano, pero es absolutamente necesaria a los ojos de Dios.